Pues ya estamos aquí en Biosalud, siendo viernes y no martes, pero el Dr. Gabriel Pérez Corona está ocupado esta semana, cosa que es muy respetable seguramente, salvando la vida de algunas cientes. No me diga eso. O atendiendo algunas urgencias médicas, pero qué bueno que tuviste tiempo para venir el día de hoy. No, muchas gracias y muy agradecido como siempre contigo y con todos. ¿Cómo estás viendo todo el relajo que hay en la parte? La salud se está convirtiendo en tema de ocho columnas en Guanajuato. Sí, es un tema como siempre, la salud es el tema más sensible del humano. Me da la impresión que es una gran responsabilidad. Hoy más que nunca esta modernidad y esta ventana que se te tira en la cara al gestor público, al director, al administrador, al operativo. Porque la red social y la ciudadanía te está viendo de frente y te está acompañando mano a mano y te está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? En aquellas épocas donde se toleraban las circunstancias, se dejó y me parece que dejó de pasar. Hoy el ciudadano te dicta la norma. México, después de este desafortunado movimiento telúrico, cambia. ¿No nos habíamos visto desde antes del temblor? No, no, no. Y la verdad de que, ahora le podemos llamar el reencuentro, señor. Es un reencuentro, en dos semanas, nos cambió la percepción del país, la integración ciudadana. Sí. Esta juventud, de manera muy afortunada, muy sorpresiva, nos hace volcarnos hacia una introspección de las actividades de la gestión pública y poner la pauta y decir, cuidado, cuidado porque aquí estamos y estas cosas tienen que hacer. Los que no cambian son los políticos, Gabriel. Espero que no seas de esos que siguen viendo como si nada hubiera pasado. No, yo sigo siendo el mismo. Como el secretario de Salud, como otros que dicen. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, yo soy un simple ciudadano, natural y normal. No, pero si la sociedad cambia, quienes aspiran a ser sus días y sus líderes tienen que cambiar. Es más, deberían cambiar hasta antes, ¿no? Por supuesto. De hecho, yo me sumo a la actividad vital, a hacer pulso por no estar de acuerdo en la tradicionalidad del político que es pasivo, observador, oportunista, decidor, convenenciero y con las manos metidas en los intereses privados en la corrupción de la información, del dinero y sobre todo de esta particular que se tiene, de este duopolio que se da en muchos casos donde están en la iniciativa privada y donde están los consejos y donde están en el gobierno. Entonces, tienen esta tripleta de decisiones que arbitran hacia un solo lado. Eso es lo que no queremos. Entonces, sí soy un profesionista como todos, un ciudadano como todos, pero alguien que quiere ser activo. De ética, ¿te parece? Hay una nueva visión de la ética después de... Sí, este tema de la ética... Los reclamos ciudadanos a los políticos que gastan el dinero público. No es fácil hablar de ética, no es fácil hablar de gobernabilidad y no es fácil hacer una conceptualización del ejercer el beneficio público a través de este tema central que es el bienhacer para todos, el análisis de contribuir a la humanización de estas cadenas de servicio y de excelencia profesional en la gestión pública. ¿Qué quiere decir? Tienes que estar preparado. Tienes que... No solamente en mi caso y en el caso de muchos otros, de ser un extraordinario operativo quirúrgico. No hablo de mí. Hablo de la circunstancia global de todos los médicos. Que si eres un buen facultativo. Hablo de la profesionalización y lo que se debe dedicar, por ejemplo, en este caso, hablando del tema de la Secretaría de Salud, de que lo que te toque y en cualquier profesión lo tienes que hacer bien. Y después de hacerlo bien lo tienes que hacer pulcro, impecable. Y si se puede hacerlo extraordinario, ¿por qué no? Entonces... ¿Quién debe tener un comité de ética en el sector de salud? ¿Es cada hospital? Lo debe de tener cada hospital. Lo debe de tener la gerencia pública a nivel central en cada uno de sus ajustes de secretarías. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Humano. Tiene que tener el consejo, que es la... O la asamblea, en su caso, si es una asociación civil, si es un concejal. Ahí deben estar estos comités de ética en los empresarios, los tienes que hacer en la investigación. En el desarrollo social que tú mencionas, ningún comité de ética se ha pronunciado, por ejemplo, para revisar qué pasó con esas encuestas que supuestamente estaban haciendo a fines de julio, principios de agosto, para medir la popularidad del titular de la CEDESHU en ese momento, Diego Sino Rodríguez Vallejo, ¿no? Por ejemplo, en esa mirada ejecutiva de juntar... ...el cabildeo de hacer la posibilidad electoral y después de juntarlo con el dinero que nosotros estamos pagando como ciudadanos para una mirada de un solo partido, eso me parece que está por fuera de la ética. A ver, en la CG3 Salud no tendría que estar opinando en un comité de ética sobre cómo contabilizar los casos de dengue y no estar metiéndole controles artificiales como son las pruebas moleculares. Así es. Entonces, tú estás hablando de la máxima rigidez científica, académica y de la gestión pública que hoy México debe tener, que hoy este Guanajuato se debe abrir. Aquí no hay esas vacas sagradas operativas que, por nada más decirlo a alguien y los otros personajes, nada más de la autorización de una voz, bajar la cabeza y decir que sí. No, por supuesto que no. Esto debe de ser de varias miradas de profesionistas, de trabajadores, de ciudadanos, de familiares. Nadie tiene la verdad absoluta en la mano, Arnoldo. No hay ni un gestor médico, un director de la gestión pública, un administrador, un gobernador, un presidente y un alcalde, ni siquiera se asoma a tener la verdad en la mano. Esto es cierto. Lo que se necesita hacer es, bueno, ser un consultante y tener un consejo consultivo para lo cual las ideas ahí se transformen en políticas públicas, en decisiones de gobierno, donde la máxima de los objetivos debe ser el dispendio de la mejor de los pensamientos para toda y la gran mayoría de las personas. Si esto no se hace de esta manera, bueno, estamos por fuera de la modernidad, porque este es un asunto de ética postmoderna. Es un ejercicio de libertad, de pensamiento, pero sobre todo de una acuciosidad de generar el bienestar. Los partidos políticos deberían tener comités de ética. Ah, no, bueno, esos son los primeros. Y eso se ejecuta en lo laborista, segundo, en lo electoral, tercero, en el presupuesto, por supuesto. Es más, yo te puedo decir que es en el eje de pensamiento y en el atractivo de los partidos. Es por eso que la sociedad, y te lo digo bien, estamos cansados de los partidos. Los partidos nada más son una herramienta para ejercer una propuesta de pensamiento y un ejercicio de alcance de gobernabilidad. Estamos viendo lo que pasó en este lugar que se llama Parque La Noria, en el sur de León. Parque La Noria, en San Juan de Abajo, donde una constructora llega hacia un puente contratado por una empresa privada que es Grupo México, que es el concesionario de la autopista León-Salamanca, Salamanca-León. Hace un paso de desnivel, tapa el drenaje y la colonia se inunda en un aguacero. El agua sale a borbotones por los excusados, por las alcantarillas, llena las casas de agua sucia, agua contaminada, agua sanitaria, con hechos fecales. Y resulta que Zapal es la que sale a dar la cara y el presidente municipal de León va a llevar unos colchones y dice, si la empresa privada, porque la empresa que hizo esta arbitrariedad, esta burrada, este error técnico, esta falta que perjudicó la vida de quienes son familias, no da la cara. Ah, porque su dueño es consejero de Zapal. Imagínate, el consejo de Zapal, el consejo ciudadano, supuestamente que le va a darle a Zapal una faz, un rostro ciudadano, para que no pasen estas cosas. Pues uno de ellos es el que hace esto y no tiene el valor de dar la cara. Y salen por él los funcionarios. Entonces la empresa avisa. Esto es cierto. Aquí, precisamente, los comités de ética son los que no puedes permitir al dueño de una empresa hacerlo manovotante en un consejo de obra pública. Esto no puede ser juez y parte en lo jurídico. Y en lo lleno no puede ser borracho y cantinero porque te acabas el negocio. Dice el joven Ricardo Gómez Escalante, al que tú conoces muy bien, que ayer entregaron una petición a Héctor López Santillana para que detenga la obra en Timoteo Lozano y Delta, que realiza VICE. Y que además de provocar las inundaciones, hay también materiales de mala calidad y un diseño de construcción deficiente. Dice que el pasado 26 de septiembre se desplomó una torre de varilla. Bueno, podemos estar atentos a todas estas circunstancias porque la obra pública tiene que ser fiscalizada por los ciudadanos, ya que los órganos de control no funcionan. Ya te invadí tu tema de salud, perdón. No, no, venga, este también. Pero es un tema de salud. Este es un tema, y te voy a decir por qué. Porque un saludo allá a Ricardo Gómez Escalante, un luchador social, y en su ejercicio lo transmite, lo transmite en directo. Y nosotros vemos como, como ciudadanos cualquiera, esta columna de hierro, ¿no?, de media pulgada cada una de las varillas, hace un doblez, se cae y cae sobre una persona. Allí estaba Daniel Campos. Daniel Campos, que es el director de desarrollo social. Pero se anda pensando en candidaturas, no anda pensando en armadas. El problema es que ni él sabe en qué anda pensando. El problema es que nosotros, los ciudadanos... Quiere primero ser candidato, Diego, sino luego ser candidato. Él es el representante en ese momento del gobierno, del alcalde. Él es el ejecutivo que debe de salir y darle la cara al frente a las personas. Y no, oye, ni siquiera llamar a una ambulancia, que lo importante no son los hierros, lo importante es la sangre. O sea, si nosotros, entonces, como personas, como seres humanos, no tenemos la lealtad con quien nos paga, pues déjame decirte que el señor corre hacia el otro lado, se va de la cámara, no dice nada. Y la verdad es que las personas se conflictúan. Porque ahí tienes varios ejes, varios miradas. La ausencia de gobierno. Esa es una. La indiferencia... Que sí hace presencia para encubrir a la constructora responsable. Por supuesto, la indiferencia personal de alguien que no está casado con el compromiso del dolor ciudadano. Segundo, esta mirada económica... Y que no hace secretario, director de Desarrollo Social. No, pues es terrible. O sea, no le pudo tocar a alguien más terrible. Pero Héctor López no lo puede correr, por más que quiera, porque ya le dijeron que si se quiere reelegir, tiene que mantener ahí a Daniel Campos Blanco. Yo creo que Héctor López debe de ser muy firme en su propósito de gobierno. No me meto con él. Lo respeto. Sí, lo respeto mucho. Pero yo creo que sí. No es Héctor López. Ahora van a decir nuestros críticos que eres un neurólogo experto en política. Sí, fíjate. Porque ya dijeron que eres neurólogo experto en dengue. Sí, yo soy un neurólogo experto en dengue. Yo creo que cualquier ciudadano en un café puede hablar y tiene la libertad en este ejercicio nacional. Si yo hablo de dengue, que soy filósofo, tú que eres médico, puedes hablar con él. No, pero hablamos con razón. Y hablamos con un sentimiento humano. No tenemos absolutamente nada en contra de nadie. O sea, al contrario. Yo sí tengo el ejercicio de la administración. A favor de la gente. A favor de las personas. Nada más. Y a favor de que los presupuestos públicos se usen eficientemente. Claro. Si alguien dice que el dengue llegó para quedarse, bueno, pues él llegó para salirse. Pero dices al doctor Mosquero. Ya no hagas leña del árbol caído. No, no es leña. No, no es leña. Él me dice, urólogos, pero yo le agradezco. Fuimos compañeros en ese tránsito en la Ciudad de México. Bueno, yo era reciente de mi cinta en ese momento de ese tránsito. Él era nuestro interno. Yo le admiro. Yo pregunto por qué dicen que el dengue llegó para quedarse. Si, por ejemplo, estados como Yucatán lo han disminuido sensiblemente. No, y eso te lo dice en América. Y aquí hubo un brote en 2008 y luego hubo un control más suficiente. Y te lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud. No te lo decimos nosotros. Eso está escrito por las personas que han estudiado estos transmisores y vectores. O sea, esto es una crisis. Esto es una crisis, un brote. Es un acto segundo diferente a una prevención de un ejercicio lateral de 365 días. Aquí, bueno, cambian las maniobras, cambian los ejercicios. Hoy sí tienes que nebulizar. Si no nebulizas, ¿cómo? Estuvimos continuando la plática en San Juan de Abajo. San Juan de Abajo los basurales están en abiertos. Hay hectáreas y hectáreas de baldíos que están con basura, con cacharros y que hay ahí. Ahí no han ido el alcalde y el secretario de salud a descacharrizar. No, no han ido. Nosotros estuvimos ahí permanentemente la semana ayudando a las personas. Créeme que los niños los ve sufrir. Qué barbaridad. O sea, se te cae la cara de vergüenza y se te cae. ¿Cómo te puedo decir este humanismo que nosotros necesitamos colocar en el ejercicio de la gestión pública? Eso, vaya, esto no es un intercambio por dinero. Sí, digo, y cabal es entregarte a la oportunidad y al honor un ejercicio de una función pública que te da la ciudadanía para hacer el bien, para sumarles a ellos. El interés no es de uno. Uno como ser humano es infinito. ¿Siquiera están mandando máquinas nebulizadoras a San Juan de Abajo? Que ahorita ya no sirven de nada, como dice el doctor Alejandro Macías. No han ido. Bueno, es que en la crisis... Pero en la ciudad está pase y pase para dar una sensación de que sí están haciendo algo. En la crisis, en la crisis sí tienen su utilidad. En la crisis sí tienen utilidad. Yo no estoy de acuerdo con Alejandro Macías. En este momento, en la crisis donde hay certificados moleculares, más de mil casos, el Seguro Social ya los manda directamente a la raza, por ejemplo, que no han sido contabilizados. Las salas de Seguro Social, hay 30, 40 personas entre los pasillos, en urgencias. Esto también es muy claro. Y eso... En los salones de clase de niños ausentes, en las empresas hay gente... Esto es claro. O sea, tienes un brote diferente que tienes que ser multitratamiento, multifactorial, la contención. O sea, ya no estás hablando del primer periodo donde ahí sí... Y al colmo del cinismo es que hoy en el periódico AM leo una nota donde el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, dice que los medios estamos manipulando las cifras. Que no inventen. Quienes están manipulando las cifras son ellos. No, no, bueno... Para tratar de aparentar menos casos. Sí, no, que... Nosotros no tenemos el dato. No puedo decir son tantos. Ellos sí saben cuántos son. No, ni la población... Y deciden... Sí, sí. Ni la población sabe, ¿no? Pero deciden manejar menos casos según ellos para evitar el pánico. Mira... Emplean un truco. Aquí está un gobierno de Guanajuato está emproblemado en todas sus circunstancias. De manestra operativa, en seguridad, lo tienes comprometido y acortados de dicho, ahogados de voz, los tienes en el anonimato, los tienes así en una mano izquierda que se le cae de vergüenza a todo el sistema de gobierno en el término de movilidad, de agua, de contención de problemas sociales, de criminalidad, de dispendio de información privilegiada, de consejeros como que entran y salen del servicio público a lo empresarial. O sea, donde quiera que veas, este sistema se agotó. Las personas lo ven. O sea, yo te puedo decir recientemente que una persona que se le hizo el bien, se le hizo un trasplante de riñón, en la calle estaba esperando un autobús, llegan, lo golpean, lo asaltan y le despadasan el riñón, el injerto que tienen en el abdomen. O sea, vaya, y cada quien te puede contar sus circunstancias. Nos dice Alejandro Salguero en la transmisión de Facebook que las autoridades se preocupan más por traer agua de otros lugares. Me imagino que el Zapotillo, una obra muy cara, que de aprovechar el agua de lluvia y evitar el déficit que es cada vez más grave en el acuífero, con ello evitarían inundaciones. Además, se queja de protección civil, imagino que de León, que no previene nada y no tiene un atlas de riesgo, un plan municipal de desarrollo para esa dirección. Y que ya vimos cómo, en el caso del estallamiento de la gasolina en el ducto de la zona del acceso a León, de este paso de desnivel que no recuerdo cómo se llama. Sí, claro, claro, claro. Protección civil recibió avisos muy oportunos de que había valor a gasolina y nunca, nunca se presentaron hasta que había explotado la gasolina. El tajo de Santana. No, y es evidente. La sustracción, te lo dijo un general en Irapuato, de la 16ª zona militar, esto tiene 25 años. Esto no es de hoy. La extracción de hidrocarburo, vaya, está históricamente asentado en el estado de Guanajuato. Ahora explotando a niveles muy superiores que antes. Por supuesto. Y aparte también comercializado de una manera que se te fue al cielo. Por cierto, hay anuncios que van a revisar las empresas transportistas, el grupo de coordinación de Guanajuato, porque creen que algunas empresas muy serias están comprando gasolina robada. Vamos a ver si es cierto o no sea que se topen con alguna y donde ya no puedan decir nada porque los dueños son políticos influyentes. Volvemos al tema de la ética. ¿Qué quieres? Una propuesta de país diferente, donde todos votaron por el aumento de la gasolina que se te fue a 17, 18 pesos, centavos menos, centavos más. Y donde un litro de extracción de gasolina robada te puede costar 5 o 7 pesos litro. Entonces, tú tienes... La hermana del secretario de Desarrollo Social tiene una gasolinera que compra gasolina robada en México, en el estado de México. No puede ser. O sea, son de 13 a 15 pesos o de 13 a 12 pesos lo que tienes de ganancia por litro. Es decir, que en cada pipa te llevas 3 millones de pesos. ¿Ve de qué terminamos hablando? Señor, eso... La salud pública... Terminamos hablando de una pasión. Terminamos hablando de un ciudadano. Terminamos hablando de un barrio, de una calle donde las sensibilidades se sienten por fuera del dicho de gobierno. Bueno, nosotros que estamos a nivel de calle, y lo digo de manera muy honrosa, y te sientes comprometido con esas personas. Porque ellos son nuestra sangre. Ellos son nuestro pulso. Mira, el dolor y la muerte. Todos, 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 todos nos toca y todos nos toca igual. La diferencia de hacer vivir y hacer sonrisas es lo único que nosotros podemos cambiar. Generar nueva esperanza en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Sujetarlos a que crean que esto que hoy nos hace parecer un gobierno acostumbrado a ser autoridad impune o abandono social, esto no es lo que le toca a México. México es honroso, es honorable. México verdaderamente es una calidez de alma. ¿Cómo se vio en el temblor? Así es. Ese es nuestra pasión por México. No es hacerle caso a las personas que solamente tienen sus amigos y solamente tienen sus intereses y sus dineros. Eso en esta sociedad se acabó y no les queremos más. Y aquí lo dejamos. Y aquí lo dejamos. Con ese muy buen cierre tuyo. Gabriel Pérez Corona, Biosalud, que bueno que vino en viernes porque bueno, hace falta la reflexión del doctor Gabriel Pérez Corona. Voy a una pausa. Continuamos. Vamos a hablar de política. Benefito Pons.